El 10 esclavos del mundo, dispuestos al patrismo a liquidar, nuestro esfuerzo fecundo es la lucha en trope de la paz. Lucha, lucha con grande sol por la solidaridad, reformando las vidas con ilusión en el frente popular. Serás mañana antorcha, gran mundo proletario alumbrará, en esas llamas rojas el patrismo se abrazarán. Lucha, lucha con grande sol por la solidaridad, reformando las vidas con ilusión en el frente popular. Lucha, lucha con grande sol por la solidaridad, reformando las vidas con ilusión en el frente popular. Lucha, lucha con grande sol por la solidaridad, reformando las vidas con ilusión en el frente popular.